bienvenidos a mis vídeos que tal están aquí tenemos una bufanda de cuello digo de cuello porque es cerrada y es una manera que se diferencia también las tenemos sueltas que se pueden hacer muy largas y dar varias vueltas al cuello o las cerradas que son infinitas porque son infinitas para dar varias vueltas aunque son cerradas esta es de cuello normal y tiene un dibujo y un diseño muy bonito porque hace como unos eslabones aquí tenemos unos relieves y aquí unos huecos hace como unos eslabones y quedan muy bonitos y es muy fácil tenemos aquí otra muestra con el mismo diseño en un color rosado en línea recta para hacer una bufanda normal lo larga que se quiera y ahora vamos a hacer una muestra de cómo se hace este punto vamos a hacer la muestra con un hilo más fino una lana más fina que es de alpácar y vamos a hacer 15 cadenas tenemos las 15 cadenetas vamos a hacer dos más y vamos a hacer una vareta en la cuarta cadena de esta manera ya tenemos dos varetas y vamos a hacer otras dos varetas en las dos cadenas siguientes 3 y 4 en los extremos en los extremos esta bufanda las que son abiertas llevan cuatro varetas en cada extremo son cuatro el diseño es de tres varetas vamos a hacer dos cadenas de separación vamos a saltar dos cadenas y en la tercera vamos a hacer las tres varetas vamos a hacer las tres varetas una en cada cadena tenemos una dos dos y tres y tres hacemos las dos cadenas saltamos dos cadenas saltamos dos cadenas y vamos a hacer las tres varetas que es del diseño y una cuarta vareta que es la del extremo dos cadenas de separación llevamos dos dos tres y cuatro vamos a girar y en esta vuelta vamos a hacer todo de puntos bajos un punto bajo en cada punto que nos vamos a ir encontrando donde tenemos las dos cadenas vamos a hacer dos puntos bajos y en las varetas un punto bajo en cada vareta hemos llegado a las cadenas y hacemos un punto bajo y otro punto bajo dos puntos bajos en las dos cadenas y vamos a terminar con cuatro puntos bajos un punto en cada vareta giramos y vamos a subir con tres cadenas que equivalen a la vareta y aquí vamos a empezar a hacer el diseño tenemos las tres varetas que es el del diseño y esta vareta es del borde en esta primera vareta de las tres vamos a hacer una vareta abrazada hacia nosotros y con relieve vamos a hacer dos cadenas de separación y vamos a hacer dos cadenas de separación y vamos a repetir en todos los grupos que vamos a hacer y vamos a hacer la que vemos tres cadenas de separación y vamos a cortar siete cadenas de jacet y vamos a hacer dos cugee Y vamos a ir, tenemos las 4 varetas de la orilla, en la primera vareta una con relieve, en la segunda una vareta normal Y en la tercera abrazamos y hacemos una con relieve, abrazándola hacia nosotros Ya tenemos, tapando la del extremo y esta última, tenemos los 3 grupos de 3 varetas Formando el diseño de este punto Y la última de la orilla la vamos a hacer con un punto de vareta, en la vareta última Volvemos a girar y en esta vuelta y siempre digamos que las vueltas del revés Vamos a hacer un punto bajo en cada punto que nos vamos a ir encontrando En las cadenas tenemos 2 cadenas y hacemos 2 puntos bajos Y seguimos con un punto bajo en cada vareta de la vuelta anterior Llegamos a los 2 puntos de cadena y hacemos 2 puntos bajos Y llegamos a las últimas varetas de este extremo Que tenemos las 3 varetas del diseño Más la cuarta de la orilla Giramos Y tenemos por esta parte el diseño así Ahora en esta vuelta cambiamos la secuencia del diseño Vamos a subir con 3 cadenas Y en esta primera vareta donde tenemos la del relieve Aquí vamos a hacer una vareta normal En la vareta central La vamos a abrazar Hacia nosotros Y vamos a hacer una vareta con relieve Y en la tercera hacemos una vareta normal Este es el cambio del diseño Vamos a hacer las 2 cadenas de separación Que lleva el grupo entre grupo Y vamos a ir al siguiente grupo Y hacemos en la primera vareta Que hay de relieve La vamos a hacer normal En la siguiente del centro Que estaba hecha normal La vamos a abrazar Y la vamos a hacer de relieve Y la tercera la vamos a hacer normal Porque en la vuelta anterior Estaba de relieve Hacemos 2 cadenas Y repetimos En la de relieve Vareta normal En la de centro Que es vareta normal De relieve Y en la tercera Que es de relieve La hacemos normal Y la última de la orilla La vamos a hacer También vareta normal Este es el diseño Y la secuencia Que va a llevar En las vueltas del revés Siempre va a ser puntos bajos Y en las vueltas del derecho Siempre va a ir Cambiando la secuencia De 2 varetas Extremas de relieve Y la del centro normal Y en esta vuelta Al contrario La del extremo normal Y la del centro de relieve Ahora nos toca Hacer un punto bajo En cada punto Que nos vamos a ir encontrando De la vuelta anterior Y donde tenemos Las cadenas Que son 2 cadenas Vamos a hacer 2 puntos bajos En las varetas 1 punto bajo En cada vareta En las cadenas Que tenemos 2 cadenas Vamos a hacer 2 puntos bajos Y en las varetas Y en las varetas Que estamos en la orilla En el extremo Vamos a hacer Un punto bajo En cada vareta Y en los extremos Tenemos Las 3 varetas Del grupo Del diseño Más la cuarta De la orilla El revés El revés Siempre nos va a ir Quedando así Y el derecho Es lo que va a ir Cambiando la secuencia Del diseño Aquí tenemos Las del extremo De relieve En la del centro De relieve Y ahora nos toca Vamos a subir 3 cadenas Que equivalen A una vareta Y ahora nos toca La primera De relieve Porque en esta vuelta Hicimos de relieve La del centro Y hacemos Una vareta Abrazándola Hacia nosotros Y haciendo De relieve La del centro Normal Y la del extremo De relieve Ya hemos cambiado La secuencia Que nos va a ir Formando Estos bordes Estos bordes Y en el centro También Un relieve Vamos a hacer Dos cadenas Y aquí Vamos a coger Y abrazar La primera vareta Y hacemos Una vareta Con relieve En la del centro Normal Y en la del extremo Y en la del extremo La abrazamos Y hacemos La vareta Con relieve Nos va a ir formando Un diseño Muy bonito Hacemos Hacemos las dos cadenas Y abrazamos La primera Hacemos una normal En el centro Y abrazamos la tercera De este diseño Y la última Y la última Que es de la orilla Vamos a hacer Un punto De vareta Esta es la secuencia De este diseño Se puede apreciar Que va cambiando La secuencia Que es la que les mostraba Aquí Aquí quizás Se pueda ver Un poco mejor Tenemos las de relieve Y en el centro Es cuando cambiamos El sentido De la secuencia Lo estamos viendo Al revés Pero es un diseño Que se puede ver Prácticamente Del derecho Y del revés Aquí quizás Lo vemos mejor Porque la lana Es gruesa Y se aprecia Muy bien Este diseño Aquí tenemos El inicio Que les he mostrado Las varetas Del extremo Abrazadas Con relieve Y la del centro Normal Cuando hemos hecho Los puntos bajos Del revés Del revés Que en este caso Los he hecho En círculo No es necesario Dar la vuelta Como cuando lo hacemos En línea recta Aquí se aprecia Que el punto bajo Está del revés Y aquí se aprecia Que están hechos Del derecho Igual que aquí La terminación Y como comentaba Y como comentaba El diseño Con varetas Aquí lo vemos Aquí lo vemos mejor Que aquí Las varetas De relieve Y normal En esta vuelta Tenemos Las varetas Normales Y de relieve En este tenemos Las vueltas De relieve Y la del centro Normal Va cambiando El sentido Aquí la diferencia Que hay Con hacerlo En línea recta Es que En el inicio Y en el final Tienen que llevar Cuatro Varetas Porque el dibujo Empieza a partir De tres Si no ponemos Esta Cuarta Vareta Como aquí Y como aquí No podríamos Hacer el diseño Porque aquí En esta Primera Línea Y en esta La primera Vareta Es de relieve Si hacemos Tres Quedaría Un extremo Como yo digo Un poco mal hecho Si hacemos Cuatro El diseño Lo iniciamos Con el borde Y con los grupos De tres Entonces Aquí tenemos En los extremos Cuatro Como en la muestra Para que nos quede Los extremos El diseño Perfecto Y aquí Todo va En círculo Está Todo Igual Y en la parte Del final Y del inicio Es donde Tenemos Para Iniciar Y cerrar Las cuatro Varetas Y nos quede El diseño Bien Aquí hay Unas Setenta y dos Setenta y una Y cerramos Para hacer este Diseño Más o menos Para que se hagan La idea Con una aguja Del seis Pero eso Tienen que coger Las medidas Según la lana Aquí Tenemos Unas Cuanto Era Sesenta y nueve Setenta Eso ya lo van Controlando La base Que les he mostrado Es De quince Cadenas Quince de base Hicimos dos cadenas De subida Y pinchamos En la cuarta Para Iniciar La primera Vareta Que son las cadenas Y nos queda Más o menos Este diseño Que salen Como tres grupos De varetas Que es lo que lleva Este diseño Espero que Les haya gustado Lo he hecho Las muestras Esta lana De alpaca Muy finita Con un tres Esta lana Rústica Gorda Con un seis Y esta Lo he hecho Con un cuatro Que es un algodón Para que podamos Hacernos Más o menos Una idea Eso ya saben Ustedes Que vamos Cambiando Según El hilo Y la tensión Con que Trabajamos Cada uno Gracias por estar aquí Un saludo Muy grande Y un abrazo Muy grande Para todos Feliz día Del pilar Muchísimas gracias Chao Trabajamos 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 Trabajamos